4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas, y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Por ese momento, demuestre que es violento Que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento, esa hora no es la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pitan de sicarios y resulta en lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y eso que son puro pedo Pa' ser lo verdadero, no más se ocupa huevos Y san a ser de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi